Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar llamado Integrated Business Planning, una mejor práctica de planeación en la cadena de suministro. Mi nombre es Carlos Perozo, soy el CEO de SigmaCol, empresa dedicada a soluciones integrales para la gestión de la cadena de suministro. Vamos a iniciar este webinar el día de hoy con nuestro presentador invitado, Daniel Druy Araujo, quien es certificado CPIM, CSCP de APICS y certificado como profesional en gestión del cambio y es consultor de negocios y gestión del cambio. Daniel tiene larga trayectoria como consultor de negocios y gestión del cambio centrado en la evaluación y mejora de la cultura y los procesos de una organización concentrada pero no limitada a la fabricación de productos. Es especialista en procesos de gestión estratégica, gestión de cultura y gestión del cambio, gestión de la cadena de suministro, programas de mejora continua y eliminación de desperdicios. Como les comenté, posee certificaciones CPIM y CSCP de APICS y como gestor del cambio de la asociación de profesionales para la gestión del cambio y es máster y facilitador de gestión por la March Global. Entonces vamos a darle la bienvenida a Daniel, quien gentilmente nos acompaña. Hemos tenido el placer también de tenerlo en proyectos en la región asociados con educación. Así que sin más, los dejo entonces con Daniel. Daniel, ¿puedes en este momento abrir el micrófono? Daniel, ¿me escuchas? Daniel, ¿me escuchas? Daniel, ¿tienes mi video también o...? Daniel, ¿no? No, no estamos utilizando el video, estamos solamente utilizando la opción de presentación y audio. Hay ciertos problemas con el internet que a veces se vuelve inestable, entonces es mejor apagar la función de video para mantener esa estabilidad en la transmisión. ¿Y cómo es mejor para compartir el screen después que me des? ¿Lo hago en modo de presentación? Sí, puedes hacerlo en modo de presentación. Ya yo le di stop share, ya en este momento tú tienes el control y puedes compartir la pantalla que tienes en modo presentación para iniciar. share screen y... Muy bien, ya puedes colocarla entonces en modo presentación y ya todos la vamos a ver entonces. perfecto. ¿Sí está? Excelente, sí, ahí está. Está bien. Bueno, primeramente les pido perdón por mi tentativa de español y aunque he hecho un esfuerzo para convertir también la presentación toda para español, pero es muy probable que hay errores y les pido que tengan mucha tolerancia con esto porque con todo el esfuerzo yo sé que no hablo y mucho menos escribo en español. Entonces, les agradezco por su paciencia. No, aquí por tu permiso, Daniel. Gracias por tu comprensión. Hoy entonces hablamos sobre Interacted Business Planning, que se tornó una mejor práctica de planeación en la cadena de suministro. Hoy vamos a hablar sobre qué conceptuamos como el IBP, que es nuestra propuesta de trabajo para hoy. Cómo el IBP se ha desarrollado como una respuesta a necesidades crecientes de las organizaciones. Como yo trabajo en un modelo de gestión integrada, algunos conceptos fundamentales para que se pueda efectivamente tener un IBP que distingue IBP de otros procesos, los cinco pasos tradicionales, los beneficios, una escala de madurez y un tiempo para preguntas e intercambio de ideas después. ¿Está bien? Bueno, Carlos ya habló de mi experiencia. Esto es solamente para saber quién soy, no porque sea mucha gran cosa, pero en esta edad alguna cosa debo haber aprendido. Entonces, conceptualizando el IBP para este webinar, es probable que personas tengan una manera distinta de entender el IBP, entonces por eso lo conceptualizamos y sepamos cómo estamos tratando el IBP en este día. Entonces, el IBP, como una expresión genérica del lenguaje, es una forma integrada de planificar un negocio. En este sentido, abarca todo lo que hacemos en términos de planificación de negocio, incluso puede incluir actividades entre organizaciones. Como una expresión genérica, un nombre específico, IBP es una evolución del proceso de Sales and Operations Planning, uno de los procesos clave en uno de los modelos de gestión empresarial. En este webinar, lo significamos como el IBP, lo significamos como el proceso de decisión y planificación en un nivel tático superior, un proceso clave en el modelo Integrated Business Management. Entonces, es una caracterización muy específico, la que utilizamos hoy. El IBP se ha originado en el segmento de fabricación, pero sin embargo hoy sirve a todos los tipos de negocios. El IBP es el resultado de la búsqueda de una solución a los problemas de gestión por parte de las mejores empresas, inicialmente industriales, en las últimas cuatro décadas. La prehistoria de IBP comenzó incluso antes, en la llamada revolución de MRP en los Estados Unidos, en la década de 1970. El revolucionario de MRP fue la aplicación del concepto de demanda dependiente a la planificación de materiales que solo se hizo viable con el acceso de las empresas a los sistemas informáticos en los años 60. El MRP de ciclo cerrado, respaldado por la disponibilidad sin precedentes de potencia informática en las empresas, fue un gran avance en la planificación y gestión del nivel operacional en las empresas. Con el desarrollo del Master Production Scheduling, la revolución comenzó a entrar en un nivel táctico. Luego comenzaron mejores reuniones entre planificación, producción, marketing y ventas. Los problemas en la planificación operacional y la gestión de la ejecución siempre han sido una razón para que los ejecutivos intervengan diariamente. Con la estructuración, la mejora del operativo, del operacional, las intervenciones de los ejecutivos dejaron de ser contribuciones para resolver problemas y comenzaron a generar problemas debido a la falta de coordinación y a la falta de coherencia en el tiempo. La necesidad de un proceso para que los ejecutivos discutan y decidan planes a nivel táctico se ha vuelto evidente y urgente. Este proceso de decisión y planificación por parte de los ejecutivos a nivel táctico, que se ha empezado a desarrollar, se centró en los problemas más urgentes percibidos en este momento, un nivel insatisfactorio de servicio al cliente y costos no competitivos. En consecuencia, la primera configuración de la IBP fue la reunión de ventas, producción, finanzas y planificación, coherentemente llamado planificación de ventas y operaciones o SNOP. Una vez abordados estos problemas, las organizaciones comenzaron a sentir el dolor de la falta de coordinación entre las ventas y las operaciones y las acciones de lanzamiento y descontinuación de productos. Estos aspectos luego se incorporaron a lo que entonces era el SNOP. La internacionalización de las empresas ha llevado a una mayor complejidad para las organizaciones y a la necesidad de procesos en múltiples instancias. Perdón, aquí creo que como tengo la administración, debo cerrar a algunos que entren a la reunión. Bueno, entonces, retornando a nuestra presentación. Entonces, decíamos que la aceleración de los cambios obligó a la evolución del soporte tecnológico, a analizar escenarios y alternativas, a gestionar por supuestos y planes de contingencia, y la globalización, a intensificar el uso del proceso SNOP más allá de las fronteras de la propia organización, ya sea al incluir empresas asociadas en las etapas del proceso, o mediante la interacción entre los procesos de SNOP de diferentes organizaciones. El problema de la dispersión de los participantes llevó al desarrollo de la virtualización de procesos. En 2003, en el libro Transition, George Palmatier y Colleen Crum, de Oliver White, propusieron el nombre de Planificación Comercial Integrada o Integrated Business Planning para recompensar la evolución de SNOP y enfatizar su papel como instrumento para implementar la gestión estratégica en un nivel táctico superior. Entonces, ahí datamos la introducción del termo Integrated Business Planning o IBP. En 2005, la sexta edición del trabajo de referencia de Oliver White para la excelencia en la gestión, que es la lista de verificación para la excelencia, reforzó este término dedicando un capítulo entero al IBP. Las cualidades de la IBP se hicieron cada vez más reconocidas fuera del segmento industrial. Primero, en el segmento de distribución y venta minorista, ampliado en gran medida por la globalización y respaldado por el concepto de IRP, que es una extensión natural del concepto de demanda dependiente y técnicas de MRP. Luego, comenzaron a ser reconocidos por los segmentos más diversos, incluidos los segmentos de servicios. Lo que ya se consideraba como una mejor práctica para las empresas manufactureras, ha ganado este estatus en la gestión de las organizaciones en general. Nuevas tecnologías como Big Data, Analytics, continuaron mejorando el soporte de decisiones, la conectividad y la condición de conocimiento constante en tiempo real. Y ahora tenemos la contribución de la inteligencia artificial y los conceptos de gestión 4.0 en un futuro donde casi todo parece posible. Entonces, aquí intentamos representar la evolución de la IBP, a donde empezó a ser reconocido como Season Operations Planning, a donde empezó a ser reconocido como Integrated Business Planning y a donde, aparentemente, nos destinamos en los próximos años. Algunas otras ilustraciones. Aquí tenemos el concepto de las organizaciones matriciales que nos llegó al final de los años 80 y principios de los 90. Y esto ha traído una complejidad mayor a la SNOP, hoy a la IBP, porque no más era posible hacer un único proceso de decisión, pero teníamos más de una fuente de poder y por eso muchas veces una organización multinacional tenía dos o tres procesos de SNOP que algunas veces generaban algún conflito entre las decisiones. Entonces, estos procesos de SNOP o IBP en múltiples instancias o niveles solo se pueden tornar efectivo si el SNOP verdaderamente es concentrado, es mira más adelante en el futuro, de una manera que si hay un conflito, por ejemplo, en el mes 8 o 9, hay todavía tiempo para que en el próximo ciclo de los otros niveles se pueda hacer la reconciliación. Pero esa es una complejidad que está presente en muchas organizaciones hoy en día. En esto lo que intentamos es llamar la atención para que hoy mucho más las cadenas compiten entre sí que propiamente las organizaciones aisladas. Entonces, el proceso de SNOP o IBP necesita hacer la interacción con los procesos de otras entidades, de las empresas asociadas, o en nuestro proceso como maestros de la cadena, tener una interacción muy efectiva con los asociados. Esta popularidad de SNOP, por cierto, ha traído algunas distorsiones. Entonces, una de las distorsiones, o mal uso del término, es que cualquier proceso de planificación mínimamente estructurado se ha denominado como SNOP o IBP, incluso si no cumple con los requisitos básicos de un IBP. SNOP y IBP también se convirtieron en sinónimo del modelo de planificación en su conjunto, descaracterizando su papel como un proceso de gestión a un nivel táctico superior. Aunque es extremadamente importante para el modelo de gestión, el proceso de IBP no es todo y no es efectivo de forma aislada. Él debe ser compatible e integrado tanto con el proceso de gestión estratégica anterior, como con los procesos de detalle y ejecución a continuación. Guiado por la gestión estratégica, el IBP toma decisiones a nivel táctico que se transforman mediante los procesos de soporte en cronogramas operacionais, ejecutados y analizados, creando la base para la revisión del IBP en el próximo siglo. En este diagrama vemos una representación en que la gestión estratégica alimenta el SNOP o IBP, y este alimenta los procesos de soporte, y después los procesos de soporte retroalimentan al SNOP o IBP, y si hay una necesidad de información o de cambio, el IBP retroalimenta la gestión estratégica. Entonces, sin estos procesos de soporte, la gestión de producto y portafolio, la gestión de demanda, de suministros, financiera, el IBP no funciona, no es efectivo, porque el proceso de IBP no es un proceso de detallamiento y ejecución, solamente es un proceso a nivel táctico superior de decisiones y planificación. Entonces, una otra manera de mostrar cómo los procesos deben interagir, es entender que los procesos de arriba crean las informaciones, los parámetros, para que los procesos de abajo puedan hacer la planificación en más detalle. en un plazo más corto. Pero una vez que los procesos de abajo hacen la planificación en más detalles, en un plazo más corto, ellos se tornam más competentes que el proceso de arriba, al menos en este corto plazo. Entonces, es importante que los procesos de abajo, más detallados, retroalimenten los procesos de arriba para el próximo ciclo. Entonces, para un plazo más largo, los procesos de arriba tienen la competencia y el dominio. Para los plazos más cortos, los procesos de arriba aceptan la contribución de los procesos más detallados de abajo. Este concepto es extremadamente importante para que un proceso de IBP funcione efectivamente. Esta es una otra representación, buscando mostrar un poco más completa de una organización, una organización aún aquí manufacturera, con el IBP al centro, recibiendo las orientaciones de la gestión estratégica y orientando a todos los otros procesos de gestión en la organización. Y recibiendo de estos procesos todas las informaciones de cómo se ha hecho el detalle, cómo se ha hecho la ejecución, si hubo deviaciones y qué es necesario hacer para una replanificación. Entramos en algunos conceptos que son fundamentales para un buen proceso de IBP. El primer concepto es el concepto de precedencia del suministro y la necesidad de planificación. Hay un concepto entre muchos profesionales, un sueño, de que el suministro puede iniciarse tan pronto cuando la demanda real se manifiesta. Esto eliminaría la necesidad de prognósticos, de demanda, con sus riesgos, costos, errores y todas las cosas malas de los prognósticos. Realmente, este es un sueño maravilloso. Sin embargo, todo el mundo ha confirmado la imposibilidad física de este sueño, a pesar de algunas interpretaciones bastante ingenuas de lo contrario. El momento de la acción de suministro y la consiguiente necesidad de previsión y planificación varían según la decisión que tengamos que tomar. Entonces, por ejemplo, una nueva familia de productos, es necesario anticipar las acciones de suministro entre 12 meses y 5 o 10 años, a depender del tipo de productos. La decisión sobre la construcción de una nueva fábrica también requiere entre 12 meses y 5 años. La decisión sobre si activar un nuevo turno de producción debe hacerse preferiblemente con 6 meses de anticipación. La decisión de comprar una materia prima o un artículo de impacto puede tomar entre unos días y muchos meses. la decisión sobre el programa o la programación detallada de producción entre 6 horas y una semana. Diferentes decisiones tienen diferentes implicaciones. El valor de los recursos que son involucrados, la importancia estratégica, los riesgos, los niveles de compromiso, quién puede hacer tomar las decisiones. Entonces, todo esto es variable. pero lo que no es variable es que no se puede estar listo para una demanda si no se ha hecho la acción de suministro con la debida precedencia. Un otro concepto relacionado es cuanto al tiempo y el nivel de prognósticos. Quien estudiaron el material de EPICS recuerdan que uno de los principios fundamentales de los prognósticos es que cuanto más detallado sea el prognóstico, mayor será la probabilidad de error. Por otro lado, cuanto más en el futuro, más aumenta la probabilidad de error. Por lo tanto, los prognósticos muy detallados y a largo plazo exponen el tamaño probable del error y los riesgos de las decisiones. O mejor a decir mejor, exponen, sí, hacen mucho mayores los errores porque tienen dos variables que llevan a un error mayor. Entonces, la forma de mantener la probabilidad de error a un nivel razonable es aumentar la agregación a medida que se necesita un prognóstico a más largo plazo. Combinando el concepto de precedencia de las acciones de suministro con el concepto de tiempo y nivel de prognósticos, tenemos el concepto de estratificación como una consecuencia natural. Por ejemplo, la gestión estratégica debe basarse en previsiones a muy largo plazo. Afortunadamente, estos pronósticos son naturalmente muy agregados. De esta manera, el error probable se mantiene más bajo. En el IPP se enfoca en el mediano plazo y se toma sus decisiones con base en pronósticos en un nivel intermedio de agregación. En la programación maestra y la programación detallada se centran en plazos cortos y muy cortos, pero toman sus decisiones basadas en pronósticos a un nivel más detallado. Entonces, se busca reconciliar un incremento del error debido al detalle con una disminución del plazo en que se hace el pronóstico. Esa estratificación también está relacionada con los profesionales involucrados. La gestión estratégica y la IPP son el dominio de los ejecutivos. Mientras que la programación maestra y la programación detallada son el dominio de los profesionales de gestión y operacionales. Además, la participación de los ejecutivos en las decisiones operacionales termina impidiendo la atención necesaria de ellos al nivel táctico y estratégico. Aún dentro de este concepto de estratificación, repetimos lo que explicamos anteriormente sobre la relación entre procesos. El proceso superior parametriza lo que se encuentra debajo para detallar. sin embargo, en menor tiempo, los procesos desde abajo tienen mayor competencia que los procesos desde arriba, ya que trabajan con datos más detallados y específicos. Por lo tanto, deben alimentar al superior en el plazo más corto. con estos conceptos hablamos un poco ahora de lo que distingue el IPP de otros procesos. En primer lugar, la caracterización como un proceso de toma de decisiones es obligatoria. No puede ser un proceso solo de análisis y delegación de las decisiones a una otra reunión. Para que esto sea cierto, dos requisitos son fundamentales. Que las máximas autoridades del negocio estén presentes, que tomen control del proceso y que estén decididas a tomar las decisiones finales. Y que los pasos iniciales del IPP desarrollen la base óptima para tomar las decisiones finales en la reunión ejecutiva. En segundo lugar, es esencial que el IPP esté condicionado por la búsqueda de lo mejor para el negocio, aunque esto represente una pérdida para una u otra función en algún momento. Algunos elementos ayudan a que esto sea efectivo. La comprensión de que cada participante es miembro de un equipo de gestión empresarial y no solo un representante funcional. La competencia funcional de cada uno debe estar al servicio del negocio y no de la función. El sistema de reconocimiento no puede recompensar el comportamiento funcional y castigar a quienes sacrifican un objetivo funcional por el bien mayor del negocio. Los objetivos estratégicos y las estrategias son por definición lo que la organización ha decidido ser el mejor para el negocio. Entonces la dirección estratégica siempre debe ser la plantilla de prueba para las decisiones y planes del IDP. practicar la estratificación de la gestión. Ningún proceso puede hacer todo en todo momento. Si el IDP pasa tiempo resolviendo problemas de los primeros dos o tres meses no tendrá el tiempo y la mente para decidir y planificar bien en el mediano plazo. De hecho, la experiencia ha demostrado que muchos de los problemas a corto plazo tienen sus raíces en la falta de buenas decisiones y planes a mediano plazo. Por supuesto, siempre habrá problemas inevitables a corto plazo, pero mientras el IDP haga un buen trabajo a mediano plazo, los problemas a corto plazo serán menos frecuentes y se resolverán con menos dificultad y costo. Nuevamente, proponemos los elementos que ayudan a hacer posible esta condición. Es necesario cambiar la cultura que sobrevalora la acción, la práctica, pero que no entiende el valor de la planificación. Muchos ejecutivos necesitan resolver un problema o crisis en este momento para sentirse útiles. Passar tiempo a medio plazo con tantos problemas a corto plazo parece una abstracción frívola. Los processos de gestión a corto plazo deben demostrar su competencia para ejecutar de manera efectiva y resolver los problemas que surjan. y los ejecutivos deben dar a los procesos de gestión a corto plazo suficiente autonomía para resolver los problemas de forma autónoma. Esto, sin embargo, lo veo en muchas organizaciones. Hay un ciclo vicioso en que los procesos de gestión de corto plazo no tiene autonomía y también no demuestra la competencia. ¿Y por qué no demuestra la competencia? No tiene autonomía. ¿Y por qué no tiene autonomía? No desarrollo la competencia. Entonces, es importante de alguna manera romper este ciclo vicioso y hacer los procesos competentes y también darles la autonomía. En cuarto, es muy importante, hoy tenemos una obsesión por la tecnología y muchos vendedores de software quieren nos hacer creer que una inteligencia artificial va a reemplazar el proceso de Integrated Business Planning y tecnológicamente creo que esto es posible pero la gran pregunta es si deseamos entregar nuestras organizaciones a un algoritmo de inteligencia artificial o si deseamos reservar para nosotros humanos alguna parte de la gestión de la organización. en mi visión el IBP en este momento aún es una reserva importante para los humanos en la gestión de las organizaciones. Entonces IBP es un proceso de predominio del juicio humano sobre la mecánica o la tecnología. Está claro que los análisis y las decisiones deben hacer uso de todo lo que ofrece la tecnología moderna, especialmente los datos y las simulaciones. Sin embargo, el IBP sigue siendo esta reserva de dominio del administrador humano en este mundo donde la inteligencia artificial hace una contribución cada vez mayor. Otros elementos importantes para la efectividad del IBP que exploramos en cursos dedicados a la materia, pero no tenemos el tiempo hoy. Pero creo que estas consideraciones suscitan buenas reflexiones para mejorar la IBP en sus organizaciones. Clicamos estos minutos finales para recordar la estructura del proceso de IBP. la definición predominante de IBP es como un proceso de cinco pasos. Tom Wallace, uno de los pioneros de SNOP cuando aún estaba en Oliver White y siempre un pensador y autor respetado, define los cinco pasos como la recolección de los datos, la revisión de la demanda, la revisión de suministros, la reconciliación integrada, la revisión ejecutiva. Esta definición tenía sentido en los primeros de SNOP. La obtención de datos mensuales para analizar el desempeño y planificar el futuro era una tarea intensiva que consumía mucho tiempo y energía. Esta definición también subestimó la importancia de revisar los planes de productos y portafolio. En mi opinión, Oliver White tiene la mejor definición, donde la gran diferencia está en el primer paso, la revisión de productos y portafolio. La lógica de esto es que las otras iniciativas de productos y todo exigen recursos y afectan la demanda. Entonces, hacer la revisión de la demanda sin antes considerar todo lo que se está haciendo y se puede esperar de los productos y los cambios en portafolio es una cosa que no trae buenos resultados. Oliver White también ha descubierto que muchos otros proyectos e iniciativas impactan en los recursos y pueden afectar la demanda y los suministros. Entonces, en este primer paso se ha incorporado también la discusión de otros proyectos e iniciativas. Y los otros pasos son los mismos de Tom hola hola es solo una representación de los cinco pasos y nos hace lembrar que este es un ciclo que se repite mensualmente al menos en la mayoría de las organizaciones y a todo mes hacemos una revisión. Esto no quiere decir que todos los meses hacemos todos los planes para todos los aspectos para todos los meses que tenemos los 18 o 24 meses en el futuro. Lo hacemos por excepción, pero tenemos la disciplina de mensualmente reunir los ejecutivos, revisar el desempeño y validar los planes para el futuro. Todo esto ha traído muchos beneficios y consistentemente durante décadas las organizaciones que implementaron SNOP y ahora IPP de acuerdo con las mejores prácticas como las prescritas por Aljo White han reportado beneficios significativos en el campo de mercado como nivel de servicio y la reducción de pérdida de clientes en la planificación de la demanda especialmente en un nivel agregado que es el nivel en que trabaja la SNOP pero tiene impacto también en el nivel de productos abajo en la gestión de nuevos productos y reduciendo el tiempo de traer un producto nuevo al mercado todo esto trae incrementos en la productividad por ejemplo de los recursos críticos las organizaciones que implementan reportan ganos de productividad reducciones de costos y reducciones de inversiones todo eso trae reducción por ejemplo de los inventarios los stocks la reducción del capital de trabajo la reducción en pérdidas de productos por vencimiento y otros tipos de pérdidas y un costo reducido de compras de materiales si pensamos que una parte de las ineficiencias de nuestros proveedores viene de nuestros propios errores de planificación si mejoramos nuestra gestión interna somos más capables de decir a los proveedores lo que vamos a necesitar y de mantener estables los planes esto nos permite hacer mejores acuerdos con los proveedores y reducir los custos aunque todo esto sea muy bueno sea un beneficio muy concreto la verdad es que al centro de todo esto y la raíz de todo esto son elementos culturales el alineamiento y la disciplina estratégica con el IPP y siendo un instrumento de implementación de la estrategia en un nivel táctico el mayor sentido responsabilidad y propiedad lo que llamamos de accountability y ownership en portugués no tenemos una buena expresión para accountability es realmente la responsabilidad al punto de que nos trae consecuencias muy serias si no hacemos lo que prometemos lo que esperado y por otro lado tenemos buenas recompensas si lo hacemos bien una mayor colaboración entre funciones en espíritu de equipo y ya hablamos bastante sobre la importancia de que los ejecutivos de todos los que participan en la IP se sientan como parte de un equipo de negocio y no como representantes funcionales y una mejora en el clima organizacional con un sentido de coerencia confianza sentido de propósito respeto mútuo una de las cosas que es más prejudicial en las organizaciones es la falta de estabilidad de los planes y de las direcciones no porque las condiciones efectivamente han cambiado más porque no hemos hecho buenos planes y no tenemos la disciplina entonces el IBP bien hecho por un lado nos ayuda a cambiar más rápidamente y mejor por otro lado nos ayuda a mantener una mayor estabilidad y hablando un poco de madurez hemos hecho una escala de madurez empieza con los procesos de gestión desconectados cuando no hay IBP en seguida los fundamentos de IBP los planes de producción ventas en inventarios son consensuados hay hay una integración del cuantitativo financiero en un nivel táctico hay una integración de todo el negocio horizontalmente a través de las funciones verticalmente desde el estratégico arriba hasta el operacional abajo asegurando la coordinación y la otimización hay una integración de la cadena de demanda y suministro con la participación y coordenación con asociados externos y por último hay un uso avanzado de tecnología para análisis de alternativas y agilidad de decisión por ejemplo Big Data Analytics que está traducido como análisis pero es Analytics e Inteligencia Artificial esto puede ser un camino muy largo puede ser de 5 a 10 años puede ser más corto depende de la determinación de la organización pero la reflexión que les trago es mirando esto preguntarles donde ve usted a su organización hoy donde debe estar su organización en 12 meses o 24 y que se debe hacer que es necesario hacer para que se pueda lograr esta evolución esto creo que es lo más importante y quiero que todos puedan refletir con esta mensaje de hoy y hemos llegado al final del tiempo para la exposición y les doy las gracias por la paciencia y desculpas por mi tentativa de español y hay un poco de tiempo para preguntas intercambio de ideas debería haber corregido y por e estoy a su disposición gracias daniel por tu presentación excelente de verdad muchas gracias muy muy importante todos los puntos que has expuesto el día de hoy a mí particularmente me llamó mucho la atención la escala de madurez es importante que nosotros como profesionales de la cadena de suministro y como líderes en las organizaciones podamos ver a la tecnología como un punto de apalancamiento de soporte para tomar decisiones más ágiles y no como una variable que tenga que o que deba representar o reemplazar los procesos de la organización la verdad que todavía veo mucho tiempo para que la tecnología reemplace al ser humano en este tipo de análisis porque hay muchas variables que entran en juego hay variables económicas geopolíticas de comportamiento de consumo por parte de las personas en diferentes mercados a nivel global y esto a ver un algoritmo lo puede considerar pero obviamente el factor humano siempre va a ser súper importante en este tipo de procesos para poder tomar decisiones acertadas en las empresas así que de verdad te agradezco tu exposición el día de hoy ha estado excelente y bueno dejamos entonces los micrófonos abiertos para que quien quiera hacer una pregunta o algún comentario sea bienvenido a hacerlo por favor hola yo tengo la pregunta hola alejandra no te escuchamos muy bien no se va de acercarme aquí me escucha mejor solo un poco se escucha todavía lejos ahora ahora sí bueno primero muchas gracias por la exposición estuvo excelente y bueno aprendiendo muchos conceptos mi pregunta va relacionada a una parte que mencionabas en que se distinguía IDP de otros procesos y había un concepto una parte donde decías que la autonomía de los procesos de gestión a corto plazo nos podías profundizar por favor un poco más en cuanto a que quiere decir autonomía a los procesos de corto plazo gracias bueno esto es muy importante este es un concepto fundamental de la estratificación de todo este modelo que es que el proceso de arriba no puede micromanage no puede definir las cosas en los mínimos detalles entonces en SNOPI o IDP me perdono que para mí los dos términos son más o menos intercambiables pero en IDP hacemos las decisiones en el agregado en la familia de producto esto quiere decir que en la programación maestra o los procesos de detalle ellos deben tener una autonomía muy para trabajar en el mix desde que no violen los parámetros agregados de las familias entonces hay una combinación de una autoridad inviolable del proceso de arriba pero en el agregado y una autonomía del proceso de abajo tanto en términos de agregación de familia de productos sino de productos individuales como también en términos de que son planos mensuales y los procesos de abajo van a trabajar con semanas con días entonces ellos pueden escoger si hacen este producto aquí y con esto pueden atender condiciones variables de existencias de producción de productividad y de todo si el SNOP trabaja de una manera que no hay autonomía para abajo entonces esto es un problema porque el SNOP a todo momento tiene que intervir para resolver un problema y esto no es bueno queremos que los ejecutivos tomen las decisiones mensuales y después van a trabajar en muchas cosas pero no deben ser necesarios para el día a día entonces esta combinación de autonomía por abajo en momentos de crisis como ahora y hay un vídeo que he hecho en portugués sobre el SNOP o IDP en tiempo de crisis esto es lo más importante porque se puede pensar que el SNOP tiene que gerenciar la crisis en todos los detalles y con esto perdemos el proceso que debe pensar más arriba y más adelante entonces nuevamente los procesos de gestión detallado tiene que tener competencia y autonomía para gerenciar los problemas de la crisis con los parámetros que el SNOP se les da y si tiene una emergencia una cosa muy importante que necesita de una decisión de un nivel de los ejecutivos bueno esta es una instancia excepcional del SNOP o de IDP pero no queremos que los procesos de abajo necesiten a todo momento consultar al IDP bien muchas gracias si no he respondido me dice no está está claro gracias bien Wilson tiene también una pregunta levantó la mano y también Hernán levantó la mano entonces vamos primero con Wilson por favor muchas gracias por la exposición muy buenas tardes para todos excelente exposición muy claro el tema yo tengo una pregunta cómo hacer con las empresas cierto que en el general y todavía siguen siendo muchas aún seguimos sin entender el proceso base de COP de SNOP cómo hacer para que demos el salto a a a a a a a ¿cierto? cómo cómo hacerlo si no hemos logrado como como todavía asimilar el SNMP para poder llegar a 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 pregunta muy muy frecuente y voy a compartir mi visión yo he empezado a trabajar con con SNOP en 87 y mi primera implementación ha sido en 88 y sin embargo ya en los años 90 lo que conceptuábamos como SNOP tenía prácticamente todo lo que lo que dicen hoy de IBP entonces a mí no es necesario tener un otro nombre si esto es mejor porque seis en operaciones es muy en ventas y operaciones integrado de business planning es más amplio y negocio muy bueno lo cambiamos pero a decir que el nombre IBP les va a traer un proceso totalmente innovador y distinto no me parece que es así si no hubiéramos cambiado nombre en Oliver White en 2003 seguiríamos con la evolución de SNOP con Big Data Analytics Inteligencia y todo y todo y tenería el mismo nombre entonces no creo que debes estar preocupados en el asalto de SNOP a IBP pero sí en identificar cuáles son los puntos de su proceso actual de SNOP que deben ser mejorados porque esto les va a traer beneficios entonces además de la escala de madurez que les presenté hay muchas metodologías de diagnóstico evaluación de IBP que pueden ser utilizadas por razones históricas a mí me gusta mucho la checklist de Oliver White especialmente la sexta edición el libro amarillo ya hay la sétima edición pero la sétima lo han hecho muy condensada y para mí no es buena pero la sexta edición es muy buena porque trae todo un capítulo con muchas preguntas entonces puedes mirar las preguntas y preguntar ¿tengo esto? ¿no tengo? ¿en qué nivel estoy? ¿en qué nivel puede traer el máximo de beneficios? Y después de responder a todas las preguntas de este capítulo y hay otros capítulos que pueden ayudar también pero específicamente el capítulo de IBP vas a tener un inventario de todo lo que puede te ayudar en el proceso de IBP entonces es una cuestión de priorización y de hacer un plan de trabajo en cuánto tiempo puedes hacer los cambios y realizar todos estos beneficios y si algún día puedes decir bueno he hecho tanto que ahora ya creo que puedo llamar esto de IBP bueno con gratulaciones pero por mí no no te preocupes con el termo IBP preocupa con el proceso con la identificación de los de los gaps de las cosas que se puede hacer para mejorarlos perfecto muchas gracias gracias también por tu pregunta bueno entonces seguimos con Hernán puedes abrir el micrófono Hernán y hacer tu pregunta por favor muchas gracias carlos y gracias por la presentación una pregunta era acerca de cómo ve el IBP las nuevas como demand driven MRP o demand driven adaptive SNOP que están saliendo ahora y que están como en auge cómo hace el link IBP con esas metodas bueno aquí también tengo mi visión particular y obviamente si están escuchando es porque es esto que les debo decir mira antes de demand driven y de otras hay muchas otras cosas hay Six Sigma hay Lean manufacturing y toda vez que uno viene con una nueva filosofía o metodología se se pregunta pero el SNOP o IBP sigue siendo válido o ya no es o tiene que ser cambiado y sin embargo lo que digo es que SNOP es un proceso de gestión de la organización y los principios de SNOP su mecánica se aplican una organización manufacturera de servicios de hospitales lo que sea y el SNOP no es preconceptuado para funcionar con el MRP tradicional es un proceso neutro que funciona con cualquier metodología desde que la metodología acepte que se haga planes para los próximos 18 meses 24 meses entonces si demand driven MRP lo acepta todo bien si por qué implementamos demand driven MRP tenemos una configuración distinta de las existencias de adónde están las existencias de sus dimensiones y otros parámetros todo bien lo SNOP lo va a aceptar y hacer las decisiones con base en esto entonces es posible que los procesos abajo del IBP van a cambiar mucho más que el propio IBP el IBP va a tomar lo que los procesos de abajo le analizan como decisiones importantes para los ejecutivos y tomar las decisiones pero las políticas que se pueden cambiar por demand driven o otra metodología no interfieren con la mecánica del proceso sin embargo siempre que uno desarrolla una metodología y un nuevo nombre el interés de market es que va a decir que todo tiene que ser de acuerdo a mi nombre y mi metodología entonces yo he tenido muchas interacciones con implementaciones de Lean Manufacturing en que al revés de integrar todo lo bueno de Lean con todo lo bueno de MRP intentan decir que MRP es push y que Kamban es pull con esto no tiene una integración tiene una guerra entonces lo que espera es que una organización que implementa demand driven no empiece a decir que todo lo que hicimos y aprendemos con la revolución de MRP hasta ahora no sirve para nada y ahora la Biblia sagrada es demand driven hay mucha cosa buena de demand driven que debemos implementar pero esto debe ser sumado debe ser incorporado integrado y no una sustitución de todo lo que aprendemos hasta ahora espero que no les haya chocado tanto que están sin palabras Hernán que te pareció la respuesta que piensas no completamente de acuerdo yo considero que demand driven puede servir para tomar algunas decisiones en corto plazo pero tampoco podemos sostenizar la importancia de los pronósticos en los procesos estratégicos sobre todo entonces sí completamente de acuerdo con lo que dice Daniel bien muchas gracias solo para complementar esto es realmente importante si el se centran en medio plazo y entienden que su mayor importancia es hacer buenas decisiones y buenos planes para el mes 6 7 8 y para adelante entonces los primeros meses van estar a cargo de la programación maestra y los otros procesos de soporte y en estos procesos es donde yo creo que demand driven va a tener un impacto un impacto mayor entonces esto es importante muchas organizaciones tienen problemas exacto porque sus SNOP o IBP siguen intentando decidir y planear para el mes 1 2 y 3 y si hacen esto es porque los procesos de corto plazo no están siendo competentes o se recusan a les dar la autonomía entonces probablemente estas organizaciones no están siendo competentes en hacer la planificación para el medio plazo y están a crear muchos problemas en el corto plazo porque no hicieron trabajo en el medio plazo entonces centrar el SNOP o IBP en el medio plazo también hace con que eventuales conflictos percibidos con la demand driven van a ser mucho menores excelente bien alguien tiene algún comentario o pregunta adicional para Daniel donde podemos encontrar el documento que habló sobre el IBP en época de coronavirus bueno yo puedo pasar a Carlos el link y ello puede distribuir a ustedes si con mucho gusto claro que si gracias Daniel claro que si con las desculpas porque está en portugués pero puede ser que entiendo mejor mi portugués que mi español no hay problema no hay problema alguien más tiene alguna alguna pregunta algún comentario que hacer sobre sobre esto que hemos conversado el día de hoy acá que quiera señalarla Daniel bueno creo que no Daniel entonces te agradezco mucho agradecemos mucho tu exposición el día de hoy tu participación tu tiempo sé sé que hay una diferencia horaria de dos horas y y bueno agradecemos de verdad que hayas compartido tu conocimiento y tu experiencia con nosotros vale mucho para nuestro desarrollo profesional y esperamos tenerte una nueva oportunidad muchísimas gracias por tu apoyo les agradezco la oportunidad estoy siempre a disposición bueno muchísimas gracias bueno gracias a todos por su participación el día de hoy en este webinar llamado integrated business planning una mejor práctica de planeación en la cadena de suministro vamos a publicar el link de este webinar para que esté disponible para repaso y también vamos a publicar el link que vamos a recibir por parte de Daniel como complemento a esta exposición de nuevo muchísimas gracias y que pasen todos una excelente noche buenas noches muchas gracias hasta luego muchas gracias de nada hasta luego